Dentro de todos los CCHs existe un centro de laboratorios de investigación, los CILADIN, y ellos promueven distintos esfuerzos en torno a la investigación científica. Y el proyecto Biocódigo de Barras Urbanos de la Ciudad de México es parte del CILADIN aquí en el CCH Azcapotzalco. Y para platicar de ello tenemos aquí en la cabina a Fernando Hernández. Bienvenido, Fernando. Y a Ángel Reyes. Ángel, Fernando, acérquense al micrófono. Sin pena, esta es su cabina. Gracias, gracias. ¿Cómo están? Bien, bien. Gracias por invitarnos a su programa. Pues este programa es de ustedes también. Gracias. Platíquenos, por favor, como mi abuelita siempre me anda preguntando de las cosas que hablamos aquí en Resistor, pero yo no le entendí eso, mijo. ¿Cómo se lo explicaría a mi abuelita? ¿Qué es un biocódigo de barras? Ok. Un biocódigo de barras normalmente se entiende como una parte del DNA. Nosotros sabemos que todos los organismos tienen DNA. Y este fragmento, conocido como genoma, es el que se utiliza para poder utilizar el biocódigo de barras. Es para, más que nada, identificación de las especies. Es decir, un código de barras como el que hay en los productos del supermercado, y con un código puedes identificar un producto, ¿así se puede identificar una especie de cualquier organismo? Es una buena analogía. Oigan, ¿y cómo, qué se tiene que hacer para...? O sea, yo entiendo que esta es una convocatoria a que estudiantes detecten especies animales, insectos o vegetales para clasificarlas y generar estos biocódigos. ¿Cómo se acercaron ustedes a esto? ¿Cómo se enteraron de la existencia de este proyecto? Exacto. Pues bueno, en general en el Ciladín existen diferentes profesores. Yo me acerqué con el profesor Villagrán y él fue el que me explicó todo el sentido de todo este proyecto y hacia dónde se dirigía. Cuando comencé, el primer paso para este proyecto fue hacer la colecta de los ejemplares. Ya de ahí se van deslizando las demás cosas que se hacen en el laboratorio. Oigan, veo que tienen porra ustedes aquí en el CSH Azcapotzalco. Que se escuche esa porra aquí. Estamos transmitiendo desde el norte de la Ciudad de México para todo Radio UNAM. Oigan, ¿qué fueron las especies que encontraron ustedes? ¿Dónde las encontraron y cómo las encontraron? Bueno, yo trabajo con mariposas, específicamente con un género que se llama fuebis y las colecto en el Parque Tesosomo, que está un minuto de aquí, está muy cerca. Y en nuestro caso, que nosotros recolectamos tanto fresno como muérdago, se hicieron dos muestreos. Uno aquí igual en el Parque Tesosomo y otro en el Parque de Chapultepec. Oigan, yo me encuentro una de estas mariposas o un muérdago. ¿Y luego qué procede? ¿Cómo se procesa esto en el laboratorio? ¿Cómo obtenemos su marca de ADN? Es un proceso, pues, algo complejo y se necesita de los materiales y el instrumental necesario. En nuestro caso, estamos en una fase de inicio. Estamos apenas aislando el DNA tanto de nuestras especies como las de Fernando. Pero como son de distintas especies, es un procedimiento distinto. En nuestro caso, primero tuvimos que triturar todas las muestras para después aislar su DNA. En mi caso, simplemente fue... bueno, prácticamente es lo mismo, pero... Con las mariposas. Ajá. La diferencia es que en el proceso, a veces tarda más el proceso de las plantas que el de los animales. Pero tienes esta muestra, lo trituras y luego, ¿qué procede en el laboratorio? ¿Cómo encuentras su marca genética? Este se aísla el DNA. Al momento de triturarlo, lo que estamos haciendo es dejar pequeñas porciones del DNA dentro de un medio, dentro de un frasquito. Sí. Este frasquito se le... bueno, nuestro procedimiento se le incorporó una pequeña cápsula que es capaz de poder recolectar el DNA. Entonces, ya en esa cápsula se extrajo dentro de los medios y se puso en otro tipo, en otro tubo. Y ahí sí se va continuando el procedimiento. Y luego, ¿cómo se sube al sistema de biocódigos? ¿Cómo te registras? ¿Es como subir una foto al Twitter? No, bueno, el trabajo informático, personalmente yo, Fernando, en ese trabajo informático todavía no entro al 100% por ser apenas de segundo semestre. Pero estos datos que se obtienen de una secuencia de esa muestra, se mandan a una base de datos y es cuando regresan los... la información genética. Oigan, ¿y cuáles son los siguientes pasos? Ustedes están aquí iniciando el bachillerato, bueno, aquí en el CCH. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Cómo se ven a futuro? Bueno, aparte de lo de biocódigos de barras, también queremos utilizar el mismo... el mismo título, el mismo procedimiento, para poder, este, identificar especies de organismos degradadores de pez. Entonces, este, en nuestro caso, estoy trabajando con el profesor Juan Castro Dorantes y vamos a utilizar el mismo procedimiento, pero para ahora identificar especies que logren degradar el pez. Saber cómo es que lo hacen, saber si ya están registradas en la misma base de datos o si faltan por identificar y todo ese tipo de cosas. Oye, Ángel, son muy poquitas las especies que conocemos respecto a las que existen. ¿Qué tan lejos estamos de conocer todas las especies existentes? Demasiado lejos. Considero que en todo el mundo hay una variedad increíble y que fácil, ni siquiera conocemos el 10% de todas las especies que puede existir. Caray, ya estamos acabando con muchas de ellas. Ángel, ¿qué quieres estudiar? Ah, mi carrera, bueno, lo que yo deseo estudiar es medicina, ser médico cirujano. ¿Y tú, Fernando, con qué te vas a seguir? Yo pienso estudiar neurociencias. Oigan, muchachos, pues les auguramos éxito en sus futuros académicos. Por favor, sigan haciendo biología y ciencia. Y muchas felicidades por haber sido parte de esta noche de Resistor y por este proyecto de biocódigo de barras urbanos de la Ciudad de México. Bueno, gracias a ti. Gracias. Continuamos aquí en Resistor. Vamos con algo de música. Esto es de Lucila y se llama El Alba. Estás en Voces en el Campus.